Pablo, las 9 de la mañana ya son, viejo, levántate pues, ¿qué hay acá en tu casa para desayunar? Viejo, andan a dormir nomás, porque acá nosotros nos despertamos la una y eso así ahorramos el desayuno. Sí, Pablo, me quiero lavar la mano y no sale agua, ¿qué onda, avión? Dije, me olvidé de avisarte, viejo, nosotros usamos el vecino nomás, así ahorramos agua. ¿Qué onda peor tu hierba? Parece que este hace 3 días, Xera. De hace una semana nomás, nosotros acá una vez al mes cambiamos la hierba, hay que aprender a ahorrar, viejo. Decime que por lo menos tu boxer la vas y te cambias. Y legalmente para no ensuciar, no, uso nomás lo.